En honor a la brevedad, quiero en la tarde de los días agradecerle primero a Dios y por supuesto a la honorable conspiración principal consejo de San José, porque han respaldado la mayoría de las iniciativas presentadas para el estudio, debate y la posterior aprobación de las que ha tenido a su real saber entender que esta importante corporación político-administra diga adelantar y respaldar el beneficio de la ciudad de Pumbia. Bueno, resalto en este momento dos principales iniciativas. Una, la referente a los traslados presupuestales que es una necesidad imperiosa que tiene cualquier administración municipal en aras de los principios de eficacia, eficiencia, transparencia, economía, de la celeridad y que ustedes a su real saber y entender han autorizado para que no se entorpezca la ejecución de los recursos del presupuesto municipal. Con esa salvedad que todos la tenemos muy clara, son traslados, es traslados presupuestales, no se trata de incorporaciones. De igual manera, importante resaltar el proyecto que en la tarde de hoy se acaba de terminar su estudio en plenaria, de debatir y de aprobar. Hablo de una pequeña porción de terreno que es necesaria para la construcción, remodelación, modificación de un importantísimo parque en la ciudad de San José de Cúcuta y que va a beneficiar a los barrios de Puente Barco, La Cabrera, Barrio Blanco, La Playa también, de igual manera, El Rosal también. Y por supuesto a todos los cucuteños y a todas las personas visitantes y turistas que en algún momento deseen subir a ese mirador turístico tan bello como lo es Cristo Rey. De parte del señor alcalde y en mi propio nombre, les doy las gracias a todos y a cada uno de ustedes por ese respaldo que le han dado a las iniciativas de la Administración Municipal y por supuesto que van a redundar en el beneficio y en el progreso de los cucuteños. Honorables concejales, de esta manera, y como lo prometí al principio de mi intervención, en honor a la brevedad, declaro formalmente clausuradas las sesiones del primer periodo del año 2018. Para todos ustedes, una feliz noche y que Dios los bendiga. Muchas gracias. A ver, muchas gracias a usted, secretario. ¿Para dónde lo llevo? Ah, sí, estaremos esperando. Hasta pronto, honorables concejales. No siento más por el día de hoy, se clausura la sesión. Igual, aunque el primer periodo de sesiones ordinarias, y si Dios nos lo permite, hasta el primero de junio del presente año para iniciar el segundo periodo de sesiones ordinarias de esta corporación. Buenas noches. A partir de este momento llega toda la información veraz, objetiva y documentada en agendaaldía.net Denuncias, noticias, entrevistas, temas de actualidad en agendaaldía.net